qué tal amigos pescadores cómo les va en este bloque nos vamos al sur de la provincia de buenos aires estamos pescando en la chiquita partido de mayor burato beach un paraíso para el pescador deportivo sabemos que es un lugar que tiene poca presión de pesca y por lo tanto siempre rinde muy bien agradecemos las imágenes a marcelo sota de don reino pesca quien ofrece sus servicios acá integral ya sea de pesca embarcada con embarcaciones tracker y también alojamiento una pesca fabulosa a cajón lleno donde se dan casi todas las especies que tenemos en el mar muchas pescadillas con grío rayas corvinas también está presente la palometa una especie muy deportiva así que un lugar siempre muy recomendable para todos aquellos que les gusta la pesca en el mar y por supuesto también con los excelentes servicios que ofrece marcelo sota aquí en la chiquita provincia de buenos aires bueno hoy estamos unos muchachos de la niña 9 de julio gasparín primer doblete venimos por la pescadilla algo va saliendo el día feo no pudimos entrar a la mañana y ahora estamos tratando de hacer el cardumen de pescadilla despacito van apareciendo un saludo de pescadilla Una raya, ahí te ayudo, para ir a la gana. Una raya y una pegadilla, bueno, ahí lo mordió, mirá, estamos terminando, lo mordió. Un rato, un poco bien, mucho pescado, esta chiquita, galleta, y el día se mantuvo ahí, al límite. Estaremos a, en medio de la costa, y ya está la otra lancha. Un rato ya, levantamos aquí. Un rato ya, levantamos aquí. Un rato ya, levantamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!